¡Tivo, tivo, tivo! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, Martín! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡No tengo miedo! ¡Yo también tengo mucho miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡No me vas a ir a la abuela! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Mira, tengo una llave! ¡Tengo una llave! ¿Pero para qué quieres ir a la abuela? ¿Para qué quieres ir a la abuela, tú tonto? ¡No, no! ¡Levántame! ¡Levántate! ¡No seas miedoso! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a ir a la abuela! ¿Dónde está la abuela? ¡Abuela! ¡Está bajando! ¡Dimórale! ¡Toma! ¡Pero la abuela nos va a salvar del fantasma que vimos! ¡Qué fantasma! ¡No! ¡Me pegó! ¡Pero nos vamos con un fantasma! ¡Toma, toma, toma! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡Le pegaste a Timo! ¡Le pegaste a Timo en mi presencia! ¡Ejo Timo! ¡No le... ¡No le dan a cosas! ¡Cómo no quieren que les peguen! ¡Abuela, no sé por qué te pego, pero... ¡Pero... ¡No! ¡No, no, no! ¡Deja a Timo! ¡Deja a Timo! ¡Escúchame! ¡Mi pata! Si tú te me acercas, te despego. ¡Toma! ¿Te me acercas? ¡Te cae a Timo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, sí señora! ¡Toma! ¡No, déjame, déjame! ¡Corre morita! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Toma! ¡Ven morita, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ven, ven, ven! ¡Estamos afuera de la casa! ¡Vamos a hacerle una trampa! ¡Ven, ven! ¡Ven, vente, vente! ¡Agarra esos palos! ¡Agarra esos palos! ¡Ay, qué malo caes! ¡No te caigas! ¡Levántate! ¡Levántate conmigo! ¡Vamos, agarra uno de esos! ¡Agarra uno de esos! ¡Vin, vin, vin! ¡Agarra los palos! ¿Para qué sirven? ¡Agárralo, agárralo! ¡Vamos a decirle a la abuela que si no nos deja salir... ¡Levántate! ¡Que si no nos deja salir a jugar con nuestros amigos, nos vamos a salir con la nuestra! ¡Es cierto! ¡Oye, abuela! ¡Oye, abuela! ¡Tenemos que decirte algo! ¡Ven aquí, por favor! ¡Sí, abuela! ¡Ven, abuela! ¡Mira! ¡Nosotros queremos! ¡Ey, ey! ¡No! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Levántate! ¿Cómo qué? ¡Pero si estoy acá parado! ¡Mala! ¡Me dejó sin palito! ¡Me dejó sin palito! ¡Me dejó sin palito! ¡Acá hay otro! ¡Vin! ¡Mira! 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 ¡Mira, loca! ¡Ay, abuela! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, vas a dejar salir a jugar! ¡No! ¡No! ¡Me pegó! ¡No! ¡Timo, ayúdame! ¡Timo, ayúdame! ¡Abuela! ¡No nos vas a dejar salir con nuestros amigos! ¡No! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Timo, me ha lastimado! ¡Timo! ¡No me voy a vengar de esto! ¡No me voy a vengar de esto! ¡Vengame, vengame, vengame! ¡No! ¡Pero hay que irme! ¡Ay, estoy llorando! ¡Abuela! ¡Ven! ¡Aaah! ¡No, qué te... ¡Oye, abuela! ¡Argúbamos la cabeza! ¡Ay, no, Timo! ¡Timo, qué hiciste! ¡Timo, no! ¡Timo! ¡Timo! ¿Dónde estás? Estoy aquí, al lado, al lado. Vengan por mí. Estoy con miedo. Estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hola! ¡No estoy buscando! ¡No estoy buscando! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí con la abuela! ¡Toma, abuela! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Ayúdame, Timo, por favor! ¡Quiere venir por mí! ¡Quiere venir por mí! ¡Ahí está atrás! ¡No, no! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dóble ojo, doble ojo! ¡Dóble ojo, doble ojo, mírala! ¡No hay más palitos, Timo! ¡No, no hay más palitos! ¡Se acabó! ¡No, este es el que es Ulito! ¡Este eres tú, Timo, cierto! ¡No, no, no! ¡Deja, Timo! ¿Dónde estás, Timo? ¡Está ciega! ¡Es que está ciega! ¡Le está pegando al aire! ¡Mira! ¡Uy, está... ¡Sí, sí! ¡Eso rojo! ¡Vamos adentro de la casa! ¡Me están sirviendo, me! ¡No se van a dar cuenta! ¡Adentro de la casa! ¡Vamos a hacer tres órdenes en la casa! ¡Sí, pero ven por aquí! ¡La puerta está aquí! ¡Ven, corre, corre, corre! ¡Sí, Willow, ya sé por dónde están yendo! ¡No saben, no saben! ¡El tío de los ratos! ¡Está saliendo nuestro papá! ¡Está saliendo nuestro papá! ¡¿Cómo que tú, papá? ¡Yo no estoy hablando de papá! ¡Oye, Timo! ¡Está saliendo nuestro papá! ¡Estas llaves para qué son? ¡Estas son para abrir las cajas de abajo! ¡No sabemos! ¡Coli, coli, 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 coli! ¡No sabemos dónde estamos, abuela! ¡Hay otra, acá, acá, acá! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡No! ¡Qué te pague! ¡Ay, no, Timo! ¡Ven, ven, ven! ¡Me importa, Timo! ¡Ay, me caí! ¡Es que me recuperó mis ojos! ¡Ay, no! ¡Ya se recuperó! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pero dónde está, dónde está, Timo! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, está por fincita! ¡Pero mira, acá hay muchas llaves! ¡Abre, abre, acá! ¡Abre, acá, ven! ¡Ven, ven! ¡Abre cualquier cosa, abre cualquier cosa! ¡Vamos arriba! ¡Abre uno de arriba! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Yo haría esto, yo haría esto! ¡Yo haría esto, yo haría esto! ¡Yo haría la granada! ¡Yo haría la granada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Coli, corre, corre! ¡¿Dónde estás, abuela?! ¡¿Dónde están mis hijos?! ¡Abre uno de arriba! ¡Pero dónde está, Timon, ¿la ves?! ¡Abuela! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde están mis hijos?! ¡¿Mi empaqué?! ¡Abuela! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Ahora, abuela! ¿Dónde está?! ¡¿Quién lo está pre-me-?! ¡Noooooo! ¡¿Dónde está de dolor?! ¡Toma, abuela! ¡Corre, Timon, corre, Timon! ¡Corre, corre! ¡Vamos por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre, Timon! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto pasa por no dejarnos salir a un juego con nuestros amigos! ¡Exentemente! ¡Mira, mira, Timon! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡A la abuela! ¡No, abuela! ¡No! ¡Me infectaste! ¡No, no, no! ¡Corre, Timon! ¡Corre! ¡Timo, Timon! ¡Descate! ¡Descate! ¡No! ¡Ay! ¡Me tiró para acá arriba! ¡No, no, no, abuela, no! ¡Deja! ¡Deja, Timon! ¡Deja, Timon! ¡Mira, también! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Se está quemando, me parece! ¡Abuela, ¿te estás quemando? ¡Te estás quemando, abuela! ¡Deja, Timon! ¡No, no, no! ¡Muévete, Timon! ¡Muévete! ¡Me muevo! ¡Me exploto! ¡Aaah! ¡¡Deja, Timon! No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué quieres? ¡Tala! ¿Qué haces? Me tiró fuera, Timo, estoy afuera ¿Estás afuera de la casa? Sí, 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 estoy en donde Sería como donde guardan los carros ¿Cómo llegaste? Me tiró totalmente Y solita me dejó Mírame, 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 mírame Ven por mí, aquí vamos Estoy recogiendo las plantas Y no me pueden dejar recoger Oye, oye Timo Tengo más llavecitas Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las llavecitas? ¿A dónde las dejamos? Colomí, colomí, colomí ¿Qué hiciste? ¡Pero acá no hay nada! A ver, a ver, a ver, este, este Mira, mira, mira esto Las células, las células Hola abuela, ¿dónde estás? Abuelita Abuelita Oye, ¿dónde está? No la veo, no la veo ¡Acá, acá, acá! ¡Abuela! Toma Pero no lo viste Le pegué, le se golpeó Pero me ignoró total, Missy Abuelita, solo se cae, abuelita Abuelita, andamos atrás Retrocede, abuela Mira, no quiere retroceder ¡Bájate de ahí! No, no, no se baja No se quiere bajar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se cae! ¡Se cae, se cae! ¡No, no la ve! ¡No! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡No, me pateó! ¡Me pateó, Timón, defiendenme! ¡Me pateó, Timón, defiendenme! ¡Me pateó, Timón, defiendenme! ¡Ya te da la memoria! ¡Ya te da la memoria! Escuchame, Timón, venme acá Le queda poca vida ¡Ven, corre, corre, corre! Vamos a sacar el arma final ¡Venme conmigo! ¿Con dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sacar el arma final ¡Lánzale eso, lánzale eso! Ok, el arma final ¡Lánzale, lánzale! ¡Hola, abuela, hola, abuela! ¡No, se cae! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ale! ¡Ale, corre, corre! Oye, ¿qué me hiciste? ¡Tiene la cara negra! ¡Tengo mucho miedo! ¡Corre, déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Ya sé! ¡Parece un mono! ¡Corre! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Sabías que Timón se convirtió en abuela? ¡Ah, sí! ¡No, no, 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 Timón! ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¡Ale, qué hacemos? ¡No sé, chicos! ¡No sé por este fantasma! ¡Me está perturbando mucho! ¡Me perturba mucho por dos! ¡Ale, qué es eso! ¡Eso es la cosa! ¡No sé, pero me perturba mucho! ¡Toma! ¡Déjamelo, pateo! ¡Déjamelo, pateo! ¡Vamos a uno! ¡Pártelo, pátelo! ¡No! ¡Ale, lo sacó! ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Deja, déjalo, déjalo! ¡Déjale! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Párales cosas! ¡Párales cosas! ¡Por qué madre, ya se vea! ¡No, te pateo! ¡Fuera! ¡No, te pateo! ¡Ay, me pateaste! ¡Me pateaste! ¿Por qué me pateaste? ¡Mírame, mírame! ¡No, pero te quiero hablar! ¡Me pateaste! ¡No, no, no te me quieres hablar! ¡Déjame que quieres hablar! ¡Queremos hablarte de algo muy serio! ¡Abuela, no le pegas! ¡A ver! ¡Háblame, háblame! ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me quieren? ¡Ale, Alis! ¡Lota! ¡Asegura! ¡Asegura! ¡Segurísima! ¡Qué no quieres! ¡Segurísima! ¡No! ¡Ale, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Eso te patea! ¡No! ¡Me tiró! ¡No le pegas a morita! ¡Me ha tirado! ¡Ale, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡No! ¿Qué le tiraste? ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¿Qué le tiraste? Se van a arrepentir por eso, ¿eh, niños ratas? ¡Se van a arrepentir! ¡Ale, en toda la cara! ¡En toda la cara! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¿Saben qué? ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué pasó? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma, toma! ¡Ale, me he librado en el cristal! ¡Ale, mi favorito! ¡Ale, escúchame! ¡Ven aquí conmigo, Ale! ¡Ven aquí conmigo, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Alejate de la abuela! ¡Bueno, chao, abuela! ¡No te acerques a nosotros! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 Ale! ¡Ven, corre, 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 corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno! Ok, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te voy a dar un regalo. Un regalito, ven acá. ¡Ay, ese, ahí, abrelo! ¡Ay, no te caigas! ¡Sale! ¡Ay, agarra eso, agarra eso, agarra eso! ¡Eso, corre, 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 corre! ¡Sí, exacto, corre, corre, corre! ¡Se la vas a tirar, se la vas a tirar! ¡A la cuenta de tres! ¡Hola, abuela! ¡No nos pegues, abuela! ¡¿Qué haces?! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale, tírale! ¿Cómo que te la vas a tirar? ¡A ver, de qué haces! ¡Hala! ¡Posa! ¡Te la tiramos! ¡Por meterte con nosotros! ¡Qué, qué haces! ¡Qué tramposas que... ¡No, no le pones a mí tan bien! Ale, te voy a defender, te voy a defender. Te prometo. ¡Lug, glug, glug, glug! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!